Hacé tu parte, si tomás, no manejes, pones en riesgo tu vida y la de los demás. Todos somos responsables de lo que pasa en las calles. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión, Fernando Almada. Ale, nuevo año, nuevas expectativas. Sí, la verdad que sí, siempre que comienza un año son con expectativas renovadas. Así que bueno, el proyecto de EMA, cuando nos juntamos a fin de año con lo que había propuesto, me sedujo bastante. Así que bueno, recargando pilas y esperando el nuevo comienzo. ¿Cuál es tu evaluación de lo que fue el EMA el año pasado, la parte del año pasado que tomó el plantel? Sí, creo que hizo un cambio bastante drástico en el equipo, más que nada en las intenciones de cada uno, en el compromiso. Un poco que recuperamos la mística del club. Entonces, cuando nos juntamos a fin de año, la verdad que estaba con pocas ganas. Pero bueno, él me manifestó de que quería hacer algo ambicioso. Le pedí que lo vea con hechos. A medida que pasaban las semanas y veía que se traían nuevos jugadores, que volvían chicos importantes del club como Blas, Facu, Nacho. Pero un poquito me fui contagiando de eso. Y bueno, creo que vamos a tener un gran año, va a haber mucha competencia. Eso es lo que me gusta, de que nadie tenga el puesto asegurado ni ganado. Acá vamos a tener que venir todos los días a demostrar lo mejor de cada uno para ganarse un lugar. Y eso va a ser lo más importante del grupo este año. La competencia interna que nos va a fortalecer como grupo, más que nada. ¿Conocés a los refuerzos? Conozco poco, conozco a José. Bueno, lo hemos enfrentado, José Fernández, Emilia. Después de los otros chicos no tengo referencia. Bueno, también se suma Leo Borostiza, que es un jugador importante en la liga, que nos va a servir de mucho. Después, no solamente referencias. Sabemos que es un club donde no es fácil venir y hacer refuerzos, por lo que la gente presiona, porque hace muchos años que no se consiguen resultados importantes. Pero bueno, el grupo siempre se abre al máximo para los jugadores que vienen de afuera. Siempre es un grupo solidario que apoya al jugador que viene a sumar y a prestigiar el plantel. Eso es lo que deben entender los refuerzos, que ellos son los que vienen a darse ese saltito de calidad. Así que bueno, esperemos que estos chicos que vienen nos den esa posibilidad. ¿A qué apuntás, Ale? A mí me importa lo colectivo. Ya hace ocho años que estoy en el club y, como le dije a Emma, lo que me seducía es irme con otra imagen colectiva. Creo que, desgraciadamente, no está más la cata, que era como mi ladero en esto. Pero bueno, es estar dentro de los cuatro. Irme del club con otra imagen. Así que creo que está todo dado. Vamos a trabajar y vamos a tratar de esforzarnos al máximo para que el club esté en el lugar donde se merece. Que es dentro de los cuatro de arriba, siendo protagonista. Así que bueno, mi objetivo es grupal. Después, en lo personal, como se lo dije a Emma, yo voy a estar desde el lugar que me necesite, en el momento que me necesite. Porque bueno, a todos nos pasa. Los años nos pasan, las piernas nos cuestan. Así que bueno, yo entiendo de que quiero estar, pero no sé si vamos a poder estar como todos los años que he pasado. Porque los chicos hoy están muy bien, muy fuertes, muy rápidos. Mientras yo entienda ese mensaje de que voy a estar en el momento que él me necesite, vamos para adelante. Y así va a ser. Entonces, me planteo como grupo estar dentro de los cuatro primeros. Ale, decís, quiero irme del club con la mejor imagen. ¿Estás pensando en el retiro ya? Estuve cerca, pero bueno, quiero jugar este año y el centenario. Después ya, con 34, 35 años, empezar a, si bien ahora tengo la posibilidad de dirigir inferiores también, de empezar a formarme como entrenador, que es la otra parte que me gusta. Considero de que a todos nos pasa el tiempo. Yo entendí que uno debe estar desde el lugar que lo necesiten. Quiero jugar este año, verme como me siento. El año pasado fue complicado para mí y para el grupo. Entonces, me planteo este año primero hacer lo mejor posible y después el centenario también. Luego del centenario evaluar a ver cómo estamos. Pero voy a disfrutar estos dos últimos años y tratar de tomármelo con las mismas responsabilidades siempre, pero de venir a disfrutar, que es lo más importante.